Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal LadyMaria51. En la clase de hoy les voy a compartir una receta solicitada por mis suscriptores. Varios suscriptores me escribieron que querían saber la receta de bizcocho mojadito para vender. En el canal ya hay varias recetas que ustedes pueden preparar de diferentes postres que también pueden hacer para vender y pues hoy les voy a preparar la receta del bizcocho mojadito de boda o de cumpleaños para vender. Necesita los siguientes ingredientes. Necesita 3 tazas de azúcar granulada. Necesita 3 barras de mantequilla. 1 y 2 tercios tazas de leche fresca. 1 y media cucharada de vainilla blanca. 4 tazas y media de harina preparada. Ya les he explicado en clases anteriores, harina preparada es la que tiene añadido polvo, dornear y sal. Y si no tuvieras harina preparada, también aquí en mi canal, ya en las clases de repostería, tengo un video que se llama ¿Cómo hacer harina preparada? Si la que tiene es harina de todo uso, pues ¿Cómo hacer harina preparada? Que también puedes buscar el video si es que no tuvieras harina preparada y la única que tuvieras es harina de todo uso. También necesitas 6 huevos, 6 huevos separados. Vas a separar las yemas de las claras. Esos son los ingredientes que necesitas para preparar el delicioso bizcocho mojadito de bodas o cumpleaños para vender. Ahora acompáñame al procedimiento. Comenzamos echando las mantequillas. Son 3 barras de mantequilla. Y entonces ahora le vamos a echar el azúcar. Y vamos a batir hasta que esté cremosa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar las yemas y la vainilla. Echamos aquí las yemas. Recuerden que hay que separar las yemas de las claras. Y aquí estamos echándolas todas las yemas. Vamos a echar aquí todas las yemas y vamos a echarle también la vainilla. Aquí ya echamos las yemas. Y entonces ahora echamos la vainilla. Estamos utilizando vainilla blanca. Y ahora vamos a batir nuevamente un poco más. hasta que se mezclen bien. Ahora vamos a parar un momentito la batidora. Y entonces ya se mezclaron bien las yemas y la vainilla. Y ahora vamos a echar parte de la harina y parte de la leche. Echamos parte de la harina, poquito a poco, ¿verdad? Echamos la mitad de la harina, ¿eh? Prácticamente. Y entonces le vamos a echar la mitad de la leche también para batir nuevamente. Hasta que se mezclen bien para luego echar la otra parte. Lo hacemos de dos partes, ¿verdad? Así. Y batimos nuevamente. Ahora vamos a parar la batidora nuevamente. Vamos a echar la otra mitad de la harina y la otra mitad de la leche. Echamos la harina. Vamos a echar la leche. Aquí estamos echando la leche. Y lo hacemos así porque como es mucha cantidad, no queremos que se nos desborde, ¿verdad? Cuando echamos los ingredientes, no queremos que se nos desborde, lo echamos en dos partes. ¿Ves? Ahora nuevamente vamos a batir hasta que se mezclen bien. Estamos batiendo la mezcla a velocidad moderada. Comenzamos hacia velocidad moderada, ¿verdad? En lo que se unen bien, se mezclan bien, porque como es bastante mezcla, pues comenzamos hacia esa velocidad. Ya se unió bien la mezcla. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a subir la velocidad un poquito más, por unos segundos nada más, para entonces luego echar la mezcla en un recipiente aparte. Y entonces para batir las claras que dejamos aparte, ¿se recuerdan las claras que dejamos aparte? Entonces vamos a batirlas a punto de merengue, así que estamos batiendo solamente por unos segunditos más, a velocidad un poquito más rápida. Ya se mezclaron, ¿verdad? Ya está la mezcla lista. Ahora vamos a echar la recipiente para batir las claras a punto de merengue. Ahora vamos a echar las claras y las vamos a batir a punto de merengue. Entonces comenzamos a velocidad moderada, para luego pasar a velocidad rápida. Aumentamos la velocidad para batir las claras a punto de merengue. Las claras a punto de merengue, cuando están listas, quedan como espumas, blanquitas, así como una nubecita, como yo siempre digo, ¿verdad? Este, blancas como la espuma, así como una nube. Y es que están las claras a punto de merengue. Vamos a esperar que la batidora haga su trabajo. ¡Vamos! Ya batimos las claras a punto de merengue. Ahora vamos al próximo paso. Ya batimos las claras a punto de merengue. Mira cómo quedaron, ¿ven? ¿Ven que queda como si fuera una nubecita, ¿ven? Blanquita, ¿verdad? Como la nube. Ahora lo que vamos a hacer es que estas claras a punto de merengue las vamos a mezclar con la mezcla que hicimos anteriormente. La mezcla que hicimos anteriormente es esta, ¿ven? ¿Ven que las vaciamos aquí? Ahora vamos a mezclar, a echar las claras a punto de merengue a esta mezcla y las vamos a echar y las vamos a batir de forma envolvente. De forma envolvente lo hacemos con una espátula así como esta, ¿ven? Vamos a echar las claras. Aquí estamos echando las claras. ¿Ven que miren qué bonitas quedan, ¿verdad? Como yo lo había enseñado anteriormente en otras clases, en los videos. Ya yo lo había dicho en otros videos que se debe saber antes de batir las claras y habíamos hecho anteriormente en un video mostrado cómo se baten las claras a punto de merengue. ¿Ves? Que tiene que quedar esta consistencia así, ¿ven? Como una nubecita. Es muy importante que cuando ustedes batan las claras así a punto de merengue, ¿ven? Batan una vez hasta que queden así, de estas maneras. No de más, ¿ves? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar de forma envolvente. Así, miren, de forma envolvente. Así, miren, así, ¿verdad? Hasta unir todas las claras a la mezcla. Esto es muy importante que se hace así, de esta forma. ¿Ves? No es así, así, no es así. Es de forma envolvente. ¿Ves? Así. Y así vamos a seguir hasta que se mezclen bien. Ya mezclamos las claras a punto de merengue con la mezcla que teníamos anteriormente. Miren cómo quedó. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar la mezcla en los envases. Ahora vamos a echar el spray desmoldante a los moldes antes de echar la mezcla, para que los bizcochos no se peguen. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar la mezcla en los envases. Estamos utilizando estos envases que son de aluminio, ¿ven? Es de 4 pulgadas de ancho por 5 pulgadas de largo y 2 pulgadas de alto, ¿ves? Estos envases, aquí les llamamos los envases de coquito. Son los que se utilizan para vender. Y como pueden ver, ya aquí echamos la mezcla en uno de los envases. Estamos utilizando la medida de una de las tazas de medir sólido. ¿Ves? Esta es la tazas de medir sólido, la que estamos utilizando para echarla en los envases, para que todos los envases te queden del mismo tamaño y todos queden uniformes. Ahora vamos a hacer así, echar la mezcla a todos los envases hasta terminar la mezcla. Vamos a echar la mezcla. Recuerden, es importante echar el spray desmoldante a los moldes antes de echar la mezcla, para que los bizcochos no se peguen. Estamos aquí echando la mezcla. ¿Ves? Siempre me gusta utilizar esta tazita de medir sólido, que esto es una taza, ¿ves? La medida de una taza, porque es la medida que queda exacta para hacer estos bizcochos. Y así todos te quedan del mismo tamaño, ¿ven? ¿Ves? Como pueden observar, y entonces aquí queda el bizcocho, la mezcla, ¿ves? Y quedan todas del mismo tamaño y así vamos a seguir hasta completar, terminar toda la mezcla. Ya echamos la mezcla en los moldes. Salieron 12 bizcochos o pasteles para vender. Ahora los vamos a colocar en el horno precalentado a 350 grados en bake. Por aproximadamente 20 minutos, todo depende de tu horno. Ya se hirnieron los bizcochos, nos tomaron 20 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mojar los bizcochos con el sirope que ya tenemos preparado y luego vamos a frostearlos cada uno con el frosting que ya tenemos aquí preparado en la manga pastelera. Si ustedes quieren saber cómo preparar el sirope y cómo preparar el frosting, ya están los videos en mi canal, en las clases de repostería que puede pasar a verlos. También les voy a dejar el link en la cajita de información. Ahora vamos a hacer unas tomas de cerca para que ustedes vean el procedimiento. Ahora vamos a mojar los bizcochos y aquí ya yo mojé uno de los bizcochos. Como ustedes pueden ver es este. Hay dos formas. Ustedes pueden hacer con un palito así de madera como este, pueden hacerle así unos huequitos, así unos rotitos al pastel o al bizcocho y entonces luego echarle el sirope. O también puedes hacer que al bizcocho le echas el sirope directamente sin hacerle los huequitos. Eso es a tu gusto. Lo que vamos a echarle el sirope a cada uno de los bizcochos es media taza. Aquí tengo, ¿ves? Media taza de sirope. Le vamos a echar la media taza, se lo vamos a echar de esta manera, así por encimita, ¿verdad? Por encima, en medio y así vamos regando, ¿verdad? Esparciendo el sirope, ¿verdad? Hasta completarlo y el bizcocho pues lo va absorbiendo, ¿eh? Ya le echamos el sirope, ¿ven? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a esperar unos minutos para que absorba y luego frustrarlo. Recuerden que la cantidad de sirope, yo le echo media taza para mí, a mí me gusta con media taza es más que suficiente, pero si a ustedes les gusta más mojadito, le pueden echar más sirope. Esto es a tu gusto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a esperar unos minutitos para luego frustrar los bizcochos. Bueno, ya frustramos uno de los bizcochos, como pueden observar, pueden frustrarlo y dejarlo blanquito, nada más, sin sprinkel, o también pueden echarle sprinkel para darle color, ¿ve? A este le echamos sprinkel a color azul, también le pueden echar sprinkel de colores, que tenemos aquí también sprinkel de colores, lo voy a enseñar por aquí, bebé, que me tienen en bolsita, ¿ven? Y entonces, como ustedes prefieran. Aquí ya yo tengo el otro bizcochito que vamos a frustrarlo con la manga pastelera y que, como les dije anteriormente, ya las recetas están, los videos están en el canal y aquí estamos con la manga pastelera que lo vamos frustrando poquito a poco aquí, así, de un lado hacia otro y así, de un lado hacia otro, vamos a hacer una línea y así vamos a seguir haciendo hasta cubrirlo, ¿ven? Bien, es muy importante que cuando ustedes le echen el syrup al pastel, el syrup tiene que estar frío y el pastel también tiene que estar frío, eso es muy importante que lo sepan, ¿verdad? Y entonces, estamos frustrando aquí el pastel, como pueden observar, con la manga pastelera estamos utilizando la tuya o la punta número 22 y estamos poquito a poco, ¿ve? de un lado hacia otro de un lado hacia otro, ¿ven? Haciendo una línea, ¿ves? Y así vamos cubriendo totalmente el bizcocho ¿Ven? ¿Ven? De un lado hacia otro, de un lado hacia otro, ¿ves? Y ahora pues nos falta otra línea y ahí para completar, ¿ves qué bonito va quedando? Si no tuvieran manga pastelera es muy importante, ¿verdad? Que si no tuvieran manga pastelera, pues no se preocupen porque también pueden utilizar una espátula una espátula ¿Ven? Entonces, ¿ves? Y así, y entonces frustrarlo ¿Ven? Estamos aquí Frosteando el pastel El bizcocho ¿Ven? Entonces, así Y entonces, mire Si no tuvieran manga pastelera, como les dije pueden utilizar una espátula ¿Ven? Así como esta Y entonces, pues le untan el frosting al bizcocho ¿Ven? Y entonces, pues aquí ya lo tenemos en blanco Aquí, si quieren, como les dije le pueden echar el frinker de colores azúcar de colores O lo pueden ver como este que tiene azúcar de colores color azul Ahora, estos envases tienen su tapa La tapita es una tapita así como esta ¿Ven? Como pueden observar una tapita así como esta Y entonces lo van a tapar ¿Verdad? Lo tapan y lo cierran Y entonces lo van a hacer es que lo van a guardar en nevera porque como esto es un bizcocho mojadito de bodas o cumpleaños que lo hicimos aquí para vender ¿Verdad? Este tiene como es mojadito pues tiene que mantenerse frío y tiene que estar guardadito en nevera Así que ya ustedes ven que tienen otra alternativa más de postres para vender Les corté un pedacito del bizcocho mojadito para bodas y cumpleaños para vender Miren la textura la consistencia miren que lindo quedó y sabe delicioso Y ya están listos los bizcochos mojaditos para vender Así que ya tienen otra alternativa para generar un ingreso adicional además de los demás postres que están aquí en la clase de repostería en el canal Te invito a que veas las demás clases de repostería si todavía no estás al día para que si las veas todas También recuerda compartir este video con tus amigos y familiares y a través de tus redes sociales y suscribirte a mi canal Lady María 51 si todavía no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones Así que nos vemos en la próxima clase